bienvenidos a este nuevo episodio de liderazgo 360 en el que vamos a hablar de si es saludable cagarla en tu negocio si has oído bien cagarla en tu negocio porque veo muchísimas veces ese parálisis por análisis y hoy vamos a hablar de cuatro claves importantísimas para no cagarla en tu negocio o si la cagas que la cagues pronto y además que sea barato bienvenido a este episodio soy nieve rodríguez tu coach y mentora de liderazgo y emprendimiento parálisis análisis esta es una expresión que seguramente no es la primera vez que hoy es y que se utiliza muchísimo en las empresas en el emprendimiento en multinacionales y muchísimo definitivamente en una empresa en la que yo trabajé y fijaros el director general era un escocés un escocés en ese momento era súper pragmático pero aprendí mucho de él él venía a las reuniones sin apenas papeles escuchaba todo lo que teníamos que contar valoraba nos preguntaba los por los pros los contras y simplemente entre comillas simplemente salía de la reunión habiendo decidido con nosotros los pasos a seguir los tiempos y responsabilidades y aparentemente puedes pensar bueno pues eso lo puede hacer cualquiera verdad que sencillo es no pues pues no tomar decisiones fijaros y no lo habrás oído pero lo importante es y me lo has oído decir muchas veces no es si lo sabes sino si lo haces tomar decisiones es la parte más difícil de cualquier trabajo y de cualquier emprendimiento porque tomar una decisión convertir esa planificación esa inspiración en acción nos da miedo por muchísimas razones y seguramente te resuene porque porque un pequeño error a veces en un proyecto si estás trabajando a lo mejor por cuenta ajena pues te te da miedo te da vergüenza de cómo vas a quedar con el equipo de cómo vas a quedar con tu jefe te va a hacer perder puntos con tu jefe o tú a lo mejor tu compensación variable si es estás en tu propio emprendimiento a lo mejor incluso estás pensando en la competencia ese fallo en esa decisión estratégica puede que pienses no que está beneficiando a tu estrategias tu competencia y también si eres un desemprendedor bueno pues puedes pensar no que lanzar el producto equivocado pues te puede hacer perder ese ranking que tienes actualmente y por eso es por lo que nuestra mente en lugar de tomar decisiones nos refugiamos constantemente en el análisis seguramente te habrás visto escribiendo informes trabajando en páginas de excel trabajando 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 en powerpoint trabajando en business plan y solo un juguetito perfecto verdad porque no te supone ningún riesgo mientras estás haciendo ese powerpoint mientras estás haciendo ese business case ese plan de acción mientras estás haciendo esa hoja de excel no estás tomando riesgos fijaros un jefe que yo tenía decía que el trabajo era el 50% investigación y planificación y un 50% acción yo hablaría más bien del 80-20 un 20% en inspiración y un 80% en acción y ayer con un personaje un personaje público con Soma nos hablaba de un 1% inspiración 99% acción y sabes que yo creo que estoy de acuerdo tienes que aprovechar ese momento tienes que aprovechar ese momento de inspiración pero el 99% del tiempo lo tienes que pasar tomando acción y hace muchos años fijaros yo dejé el mundo de las multinacionales precisamente porque no quería pasar más tiempo haciendo esos powerpoints esas hojas de excel business plans porque verdaderamente detrás de un business plan no hay nada a no ser que lo acciones y al final cagarla es bueno meter la pata es bueno pero qué es lo que pasa los principales culpables de esa cultura que hemos mamado de la inacción es la escuela muchas casos la familia muchas casos las universidades muchas en muchos casos las escuelas de negocio porque desde siempre nos han inculcado desde la desde la cuna incluso como si tuviésemos un software nos han puesto ahí un chip que nuestra vida que nuestra vida tiene que centrarse en seguir el éxito a toda costa y que el éxito tiene que implicar dinero poder y reconocimiento es como si tuviésemos grabado a fuego en el chip en nuestras neuronas en nuestras neuronas que no nos atrevemos a decidir ¿por qué? porque no nos atrevemos a equivocarnos el equivocarnos nos separa un solo centímetro del éxito si es cierto que cada vez pones la televisión y vivimos lastrados por la crisis que si el COVID, la recesión, que este momento no es bueno siempre por la preocupación y el estrés y al final es imposible que tu emprendimiento salga bien si no actúas si no dejas de coquetear, como digo yo, con tus Excel, con tu PowerPoint, con tu Business Plan si te quedas en tomar decisiones, porque una cosa es tomar decisiones, otra cosa es actuar y además si aciertas en esa decisión, en esa acción lo mejor que vas a tener es que vas a tener esa gratificación, ese éxito y si te equivocas el mejor aprendizaje al final es el que vas a tener y yo siempre digo ¿cómo piensas que tu tatatatatatarabuelo cavernícolas aprendieron entre lo que era una seta comestible y una seta venenosa pues comiéndola, intoxicándose y probablemente hasta muriéndose pero equivocándose y te aseguro que aprenderían la lección equivocándose porque al final el error el cagarla por muy encima está muy 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 encima del acierto al final explica cómo vas avanzando cómo vas evolucionando cómo te vas expandiendo cómo te vas transformando y lo digo por experiencia yo hace nueve años emprendí he comido muchísimos he comido muchas muchos errores iba a decir otra cosa y he cometido muchas muchas y la he cagado muchas veces básicamente fíjate y al final lo que es verdaderamente importante no es ese objetivo que tienes sino ese camino lo has oído muchas veces pero de nuevo lo importante no es si lo sabes sino si lo haces ese camino que vas a recorrer para alcanzarlo esas pequeñas decisiones del día a día esas acciones en el día a día es lo más valioso que tienes en el aprendizaje y el verdadero regalo de verdad no te interesa hacer más business plan no te interesa hacer más powerpoints no te interesa más hacer más documentos de excel ponte a decidir ya una decisión con acción una decisión con acción porque muchas veces nos confundimos en tomar decisiones en con tomar acción y dirás vale pues como emprendo ¿no? y como emprendo sin cagarla y seguramente si estás escuchando esto por el título pues en algún momento habrás tomado esa decisión de emprender seguramente porque quieres esa libertad financiera tienes esa libertad de tiempo quieres ese deseo de caminar en solitario aunque para emprender no hay que caminar en solitario ya te lo digo o a lo mejor estás cansado de ese trabajo de 9 a 5 de aguantar al jefe o a la jefa y fíjate ni en la universidad de empresariales económicas empresariales nos enseñan a ser emprendedores siempre nos enseñan a trabajar por cuenta ajena siempre digo que el camino del emprendedor es el mejor camino del desarrollo personal porque te tropiezas y te tienes que levantar otra cosa es que tengas éxito o no pero te tienes que levantar muchas veces para pues para emprender tenemos que ir a librerías si te has iluminado si te has iluminado y espero que sí has decidido invertir en un coach en un mentor que haya transcurrido lo que tú has transcurrido te encapsule ese conocimiento que esa persona tiene pero fíjate hay muchas ideas por ahí y tu idea seguramente sea maravillosa pero mi primer consejo para no cagarla en tu emprendimiento es que seas consciente que tu idea no vale nada y has oído bien tu idea no vale nada ¿por qué? si piensas en empresas que a lo mejor conoces hoy en día un Google ¿no? un iPod de la familia de Apple idealista ¿no? de inmobiliario del sector de inmobiliario idealista no fue el primer portal inmobiliario Google no fue el primer buscador el iPod no fue el primer reproductor de MP3 pero seguro que no tienes ni idea de a quién se le ocurrió porque al final a quién se le ocurrió no es relevante porque el gato al agua se lo llevan los pioneros se lo llevan quien ejecuta no quien tiene la mejor idea así que si tienes una idea sácala a la calle coméntala con cuidado con tu círculo de genio con gente de confianza normalmente no te van a robar ideas pero hay de todo coméntala con cuanta más gente mejor porque te van a aportar conocimiento van a co-crear y seguramente te van a comentar sobre tus puntos flacos y también cómo mejorarla el segundo punto que tienes que ser tener súper claro es que tu business plan tu plan de acción tu business plan no vale nada seguramente has trabajado en un business plan trabajado delante del ordenador seguramente te sientes familiarizatísimo con excel y con los powerpoints y seguramente estés pensando en crear ese business plan o ese documento de excel y obviamente un plan de negocios es importante porque te permite tener una visión una reflexión pero mucho cuidado ¿por qué? porque un plan detallado te va a dar una falsa ya has oído bien falsa sensación de seguridad y además lo que es peor te puede capar tu flexibilidad porque dices bueno no es que he puesto estas fechas he puesto este modelo de negocios en mi business plan así que tienes que para no cagarla haz mejor una hoja de ruta una hoja de ruta flexible mind maps si un business plan pero que sea totalmente moldeable que sea flexible porque algo que te voy a decir no tienes que invertir tu tiempo como si tuvieses una bolita mágica ¿no? en pensar cuál va a ser tu futuro dibuja diseña un plan general y sobre todo sobre todo invierte tiempo en pensar en tu método en tu producto en ese producto de calidad que te va a hacer diferenciarte de tus competidores tomando acción si recuerdas ese 1% de inspiración ese 99% en acción hazlo hoy y ahora y eso me lleva al tercer punto porque es que tu producto lo vale todo absolutamente lo vale todo es lo más importante ¿no? porque te puedes convertir a gritar o estar gritando en contra de ese de ese competidor que puedes tener a ver quién chilla más alto a quién es más barato ¿no? y puedes entrar en esa guerra en esa guerra de precios en esa guerra de a ver quién grita más cara a cara o en redes sociales pero sin embargo cuando tu producto es excelente es tu publicidad es ese es ese boca a boca de tus clientes yo actualmente prácticamente el 99% de mis clientes vienen con referencia y fíjate he dicho excelente no perfecto porque lo perfecto además que es imposible porque además es muy subjetivo para quien es perfecto ¿verdad? la perfección es lo enemigo de lo bueno y la perfección es lo enemigo de la acción así que airea tu producto hace ese plan totalmente moldeable airealo ten esa idea en el de negocios y compártelo lo antes posible con tus clientes toma acción porque hay una frase que me encanta que es que si vas a fracasar fracasa pronto y barato si vas a cagarla cágala pronto y que sea barato sin esfuerzo porque si pasas años pasas días pasas tiempo inviertes en tecnología pero no sales con ese producto mínimo viable puedes haberlo gastado muchísimo tiempo muchísima inversión tiempo de tus socios tiempo de tus colaboradores mucho tiempo de nuevo y dinero así que si vas a fracasar fracasa pronto y barato y luego el cuarto punto que de nuevo la soledad del emprendedor la soledad del líder importantísimo que trabajes con personas aprende a trabajar con personas 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 hay tres funciones que tienes que llegar a hacerlas de manera sistemática las compras tener un abanico de proveedores y tienes que saber quién te puede aportar quién te puede solventar los problemas o dar la mercancía en el menor tiempo y que sean reliable que sean personas con las que puedas contar procesos necesitas también procesos para tener una producción para que todo funcione como una orquesta sinfónica cuando tú estás presente en tu negocio tanto como cuando no estás y luego las ventas necesitas también pues hacer un proceso y ser un máster en los procesos y en vender y en fidelizar a tus clientes tienes que trabajar de nuevo con personas es decir las compras son personas los procesos son personas las ventas son personas así que si estás en ese momento de emprender o la has cagado con el emprendimiento tu principal reto es que te dediques a lo que te dediques sea un producto físico sea a servicios es que seas un máster en trabajar con personas y también puede ser si estás empezando o no tienes clientes y tienes esa pregunta de bueno ¿cómo empiezo? que te plantees apalancarte a otras personas que si tú estás en un 3 apalancarte con personas que estén en un 5 que ya sean un referente que estén posicionados ofrécete a ayudarles resuélveles problemas no hay nada mejor yo siempre digo cuando yo lideraba equipos hay nada mejor para un jefe que le venga a uno de los empleados que digas oye Nieves sabes que he encontrado esta solución a este problema y te venga ya con el plan de acción diseñado es una maravilla es un sueño pues lo mismo si ves a un referente que te inspira si ves a un referente que te gustaría modelar si ves una persona con la que te gustaría trabajar ofrécete a colaborar vas a posicionarte vas a aprender y vas a generar ingresos ofrécete nada ocurre en esta vida si no mueves el culo de tu sofá vale porque además tienes que ser humilde para escuchar para comprender y para acompañar también a otras personas sean los proveedores los empleados clientes porque si no no hay negocio posible negocio sostenible así que esas son cuatro puntos que te quería comentar hoy en este episodio en el que hemos hablado de si cagarla en el emprendimiento es bueno y la lección aquí es que sí que tomes riesgos que no hay perfección que tienes que buscar la excelencia y acuérdate que el 1% tiene que ser inspiración y creatividad y un 99% esa acción porque el éxito al final no es forrarte vale al final eso llegará el éxito es el camino como lo haces bien durante el camino así que comparte perfección a tus ideas dedica tiempo a tu producto tomando acción ese 99% y dedica a las personas sí sí a todas las personas sean proveedores sean socios sean clientes el tiempo que merecen porque al final está clarísimo el emprendimiento es maravilloso no hay que sufrir pero hay que currárselo hay que trabajárselo y vas a picar piedra y también no vas a dejar de moverte vas a tener que estar siempre alerta vas a tener que estar siempre flexible vas a tener que estar siempre humilde pero recuerda que el gato al agua se lo llevan las personas que toman acción y esta frase te la dejo porque creo que es maravillosa si vas a fracasar fracasa pronto y barato muchísimas gracias por escuchar si te ha gustado suscríbete déjame 5 estrellas y nos escuchamos en el próximo episodio muchas gracias de nuevo soy Nieves tu coach y mentora de liderazgo y emprendimiento hasta el próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!